Se que te contaron que ya ando con otra que no me interesas Que lo de nosotros quedó en el recuerdo Y me da coraje porque se la pasa levantando falsos Y a pesar de todo te mal informaron Porque yo no ando con otras, ando con otras y otras Esto no está en el recuerdo porque yo ya ni me acuerdo Y si me vieron llorando lloraba de la emoción No me dolió tu traición y la verdad me da gusto Y si también te dijeron que me miraron bien Pero es porque estoy celebrando que por fin ya no te tengo Mi niña vete muy lejos Tú ya no me haces pendejo Y así nomás, punto final Porque yo no ando con otras, ando con otras y otras Esto no está en el recuerdo porque yo ya ni me acuerdo Y si me vieron llorando lloraba de la emoción No me dolió tu traición y la verdad me da gusto Y si también te dijeron que me miraron bien Pero es porque estoy celebrando que por fin ya no te tengo Mi niña vete muy lejos Tú ya no me haces pendejo Mi niña vete muy lejos Mi niña vete muy lejos